Noche 5 Calamardo, hay que tener bien cuidadito a Calamardo Aquí no hay nada, sí, sí hay algo, sí hay algo No, no hay nada Ahí viene Bob Esponja ¡Mames esa madre! ¿Qué es? No mames, ¿qué es eso? ¡Ay, Calamardo! Ya venía por acá ¡Ay, Patricio! Ya está, ya va No mames, si también viene Bob Esponja Ya no hay nadie, ¿va? ¡Ay, Calamardo! Ahí venías Ahí viene Patricio Ahí viene Don Cangrejo Aquí no está Calamardo Aquí viene Hay que estar ¡Ay, ay, ay! Aquí está Don Cangrejo ¡Tú, Patricio! No mames, ya aquí está Don Cangrejo No mames, ya se me ha desmetido ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Bob Toronja, va Exacto, Bob Toronja Aquí está Oye, ¿cómo está Bob Toronja? Ahí sí, ni siquiera lo vi pasar por acá Hombre, ahí viene Don Cangrejo ¡Hombre, Calamardo! Vamos, vete Don Cangrejo Ahí está ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Cómo pasaste de allá por acá? Ahí está ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Ya lo veo ¡Ay, cabrón! No mames, aquí debemos a... Cada vez veo menos, cada vez veo menos ¡Ay, Calamardo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, cores! ¡Arenita! Dios, pero falta... ¿Cómo se metió arenita? ¡Ay, cobre el sol! ¡Tú mames, qué pedo! No mames, ya me cago el hijo de la... Amigo, ya de aquí me voy a mover Porque me va a dar un pinche susto Prefiero comérmelo sabiendo cómo me voy a comer Que este cabrón me mate ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¡Ay, joder! ¡No mames! ¿Quién es el hijo de la...? ¡Oh, cabrón! ¡Lárgate, puto! ¡No, ya! ¡Ya chingué mi madre! ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? ¡Ya, ala, ching! ¡Ya! ¡No me quieres contar! ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? ¡Me agacho, me agacho, me agacho, qué hago! Sí, ya, 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 valí ¡No mames! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¿Qué acaba de pasar? ¿Me salvé? ¡Me salvé! ¡No, no, no, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No, no, no, no! ¡Me agacho, me agacho, me agacho! ¡Ay! ¡Qué de eso! ¡Ah! ¡Será el puto calamardo! ¡No, no, 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 no! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¡Ay! ¡Lo de eso! ¡Pero Patricio! ¡Si Patricio les herré! ¡Hola! ¡Soy Bob Gratiful! ¿En serio? ¡Oye, brother! ¡No es por... ¡Ay, jodes! ¡No mames! ¡Hasta me espanté con el pinche sonidito! ¡Uy! ¡Aleluya! ¡Noche 6! ¿Nos los aventamos? ¿Qué es que dicen? ¿Nos los aventamos, chavos?